Yo soy parte de un colectivo que es bastante nuevo, que es Científicos Universitarios Autoconvocados. Nosotros, como dice bien nuestro nombre, nos autoconvocamos en medio del balotage para salir a las calles, particularmente a las estaciones de trenes, a decirle no a Macri. Y hoy, para empezar, después del día de ayer, nos parece fundamental empezar diciendo que Macri con las madres no. La madres de Plaza de Mayo no se tocan. Ahí vamos a estar como estuvimos ayer, el pueblo en las calles, en la plaza, defendiéndolas, cuidándolas. No es casual lo que ocurrió ayer, es en medio de una ofensiva feroz de parte también del sistema judicial por mandar a los milicos a la casa. Así que tenemos que estar muy atentos, cuidando todas nuestras conquistas en derechos humanos. Como dije al comenzar recién, yo soy parte de este colectivo CIUA, que hicimos un encuentro hace justo un mes de Ciencia de Universidad, donde participamos más o menos mil científicos y universitarios de todo el país. Como producto final de ese encuentro, elaboramos un documento que lo estuvimos repartiendo junto con nuestro boletín, que son las 11 tesis sobre Ciencia de Universidad. Y me quiero detener, particularmente en la tesis 11, nosotros ahí planteamos una idea de continuidad justamente entre los proyectos dictatoriales y la actualidad. No podemos, en este momento, en esta mesa que estamos elaborando, digamos, un homenaje a la noche de los bastones largos, descontextualizarlo del momento actual. Nosotros queremos problematizar lo que pasó hace 50 años en la universidad para poder pensar la actualidad. Y justamente nosotros en la tesis 11 planteamos también que los que nos gobiernan actualmente son los que quieren instalar el proyecto que querían instalar los militares y civiles en la dictadura del 76. Por eso, como dijo recién Salvareza, tenemos que estar todos muy atentos defendiendo la ciencia y la universidad pública, porque también son capaces de venir por nosotros. Metiéndonos un poquito en lo que respecta a la universidad, nosotros también planteamos en ese documento que aún nos quedan muchas cuestiones pendientes, retomando también y teniendo en cuenta que dentro de dos años se cumplen 100 años de la reforma universitaria del 18. Nosotros también vemos, como decían en ese momento los reformistas, que aún quedan bastante dolores en las universidades. Hegemónicamente estudiamos, investigamos y enseñamos en universidades que están más vinculadas a los sectores, más concentrados en la economía que al pueblo. Entonces, para nosotros es fundamental pensar una nueva reforma universitaria que establezca los pilares y principios de la universidad a partir de las demandas y necesidades populares y no de los grandes capitales transnacionales. En ese sentido, es que también en una de nuestras tesis planteamos la necesidad urgente de discutir y reformar o de lograr la nueva ley, la ley de educación superior y elaborar una nueva ley de la mano de una nueva reforma universitaria. Bueno, hace unas semanas estuvo García Lidera en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, ahí realizó un maravilloso diagnóstico de la situación actual de Latinoamérica, del continente. Obviamente dijo que no estamos en un buen momento, ya lo sabemos, lo vivimos cotidianamente, que estamos en un momento de reconstitución de viejas elites, de una ofensiva feroz de la derecha latinoamericana, pero también nos dijo, y es el mensaje que nosotros también queremos transmitir, que no debemos asustarnos, que no debemos ser pesimistas, que tenemos varias batallas por delante y que justamente plantea que estamos en una primera oleada revolucionaria y que nos quedan muchas oleadas más. Entonces, que tenemos que hacer autocrítica, aprender, seguir construyendo y seguir dando la batalla. En ese sentido, nosotros tenemos iniciativas concretas para organizarnos, para armar un frente ciudadano, un frente de ciencia y universidad. Concretamente, la semana que viene, tenemos un plenario en la Facultad de Derecho y también nos estamos organizando para científicos y universitarios marchar en la marcha federal junto al Movimiento Obrero de Ganizados. Acá me dice que diga el horario del plenario, es el miércoles 10 de agosto en la Facultad de Psicología, a las 19 horas empieza el plenario. Para terminar, quería citar otra frasecita maravillosa de Linera, que él dice, luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. La única lucha que se pierde es la que se abandona y se queda adelante. Gracias. 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 Gracias.